Pues se ha quedado un bonito día, ¿no? Déjame con tu cirmadita, se ve que estoy muy lento ¡Lento! ¡La madre que te parió! ¡Vamos allá! ¡Te voy a dejar el culo torcido! Espera, ¿qué? ¡Mentira, lo voy a hacer yo y lo sabes! Ya se verá quién tiene más potencia aquí ¡Ay, qué está sucediendo! ¡Y quiero una explicación! ¡No, qué! ¡No se han que... ¡Me han embalgado el coche! ¡Qué cosa, hombre! ¡Qué nos han hecho! ¡Nos han embalgado, tío! ¡Nos han embalgado el coche! Y nos han alquilado otro por impago, ¿no? ¡No te jodes! ¡Es mejor! ¿Te imaginas? Te embarco el coche, pero te doy uno mejor ¡Escóricamente mejor es mejor marca que mi casa! Tú querías tu Nissan, pero no Ahora tienes un Mercedes ¡Ah, qué me pasó! ¡Dorifto! En verdad, no, no es un Dorifto ¡Oh, sí! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A mi izquierda! ¡Y el de ti! ¡No lo digas! ¡Ni se te ocurra! ¡A tu izquierda! ¡Espera! ¡Puto! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me comí un pino! ¡Es campo otra vez, obviamente! ¡Hostia, te acabo de ver! Espera, eso es tu fantasma, ¿verdad? ¡No, eso sí quiere! ¡Es tu fantasma! ¡A campo otra vez! ¡Usa nitro! ¡Es tu fantasma! ¡Esto tiene nitro! ¡A morirlo! ¡Claro que tiene nitro! ¿Cómo piensas que vamos a volar si no? ¡Cuidado que voy! ¡Aaah! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene cuando volar! ¡Volar, eh! Oye, una pregunta ¿Qué lógica tiene subir con un pick-up o una montaña a ciento y algo? Ninguna ¿Tiene sentido? ¡Aaah! ¡Me he comido carretera! ¡Me he comido un pino! ¿Te has comido un pino? ¡Me he comido tres segundos! ¡Fuuu! ¡Sigue vivo el tío! ¡Eeeh! ¡Aaaaaaah! ¡Qué cojo! ¡A ver si me alcanza! ¡Aaaaaaah! ¡Pum! ¡Pino! ¡Ah, espera! ¡Oh, eso es bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Me he comido un pedrusco! ¡Adiós! ¡Puto! ¡Es que hay sin contacto! ¡Es por eso! ¡Ah, es verdad! ¡No hay contacto! ¡No sé por qué no hay contacto! ¡Debería haber contacto! ¡No hay roce! ¿No sabías? ¿No sabías que tu problema? ¡Dorito! ¡Me parece correcto! ¡Es mío, es mío, es mío, es mío! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Sí! En tu cara, en tu cara En el último momento Es que te lo has marcado en el dorito Ya está Si, si, si Si Ya son todos Bueno, a ver, ¿qué idea tenemos ahora? Espera, que el récord lo dice Basta atrás Mi fantasma Mi fantasma va basta atrás ¿De qué? ¿De R.P.? Hostia, una pieza Oye, Roxy, fue una pregunta Si eres un coche ¿Por qué eres un avión? Hay una pieza por aquí, tío La tengo que buscar Está pitando como si un GPS se tratara ¡Ah, que me ha estrellado! ¡Ah, el puente! Aquí está, aquí está, aquí está Míralo Vale, voy a poner este Has encontrado una recompensa de live Porque soy Roxy ¡Qué guapo! Un montón de piezas Nissan 350 Ah, no, es un T-70 Es un 70 Es un 70 Es un 70 Es un 70 zeta de montaña Yeah No, 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 no No, 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 no No veo un pijo, tío ¿Tú ves algo? Yo veo que está de noche No, ¿en serio? Tú, tío Hagamos otra Venga, va ¿Cuál lo usamos? Pues, ni idea ¿Dónde te quedas? Te vengo descaro. Te vengo descaro. Y te veo. ¡Coño! Que me he hostiao. Tanto en el juego como en la vida. Tengo un cubo aquí debajo y al girar la cabeza ha dicho un PA. Te has estufado de un cubo. Venga, a ver, nos hacemos un... ¿un qué? Yo voy por arriba. No, por debajo. Que si nos hacemos un algo. A ver, ¿tú qué...? ¿Tú qué carreras tienes, compañero? Vamos, hombre. Estoy buscando, ¿eh? Es que tengo bastantes cosas por hacer. ¿Quieres hacer un rally gate pero que no hayamos hecho aún? Venga, party hearty. Está aquí al lado, por eso que... Pues invita tú porque yo no sé dónde quedas. No, 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 no. Vamos con la violeta. Ah, bueno, pues te sigo. ¡A la izquierda! ¡Vale! Este no, ¿eh? Este no, ¿eh? Este no, ¿eh? Tengo una manía muy mala de girar la cabeza cada vez que el avión gira. Bueno, lo haces más profesional. ¿No? No es igual, no. Sí, lo malo es que la giro mal. Es decir, cada vez que giro la cámara, la cabeza gira hacia el otro lado. Oye, ¿dónde estás? Hace aquí donde estoy yo, ¿eh? Sí. Venga, me tiro. Abajo voy. En verano va a ser un poco coñazo, ¿eh? Verá va a ser el asunto. Eh, tonterías. ¿Eh? ¿Cómo que tonterías? A ver. Para empezar la ventana abierta. Un calor que flipas. Ya verás. Sí. Y para continuar no estoy en mi casa. Peor estoy yo. La habitación es como un ovno. Pues estás en tu casa. Hola. Un aterrizaje. 10 de 10. Moreno. ¿Qué? A tu izquierda. Madafaka se fue a la verga. Hay cinemática o algo, ¿sabes? What the fuck? No, hay un poco de todo. ¿Por qué llevas un puñetero monster? No lo sé. ¿Pero no es tu tuner? No lo sé. No me enchupe. No me enchupe. No me enchupe. Te amo a tu casa. ¡Ah, derrape! Por aquí. Vale, lo tenemos, lo tenemos. ¡Oh, oh! ¡I izquierda, izquierda! ¡I izquierda, ras! ¡Dale gas! ¡Dale gas! ¡Dale gas! ¡Dale gas! ¡Echo! ¡Va a chuscao, sí! ¡Va a chuscao! ¡Yo sigo vivo! ¡Soy vivo! ¡Soy cuarto! ¡A fondo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adelanto! ¡Ahhh! ¡Soy tercero! ¡Ahhh! ¡Toma! 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 ¡Pastillas de goma genoma en tu cara! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Me ha adelantado! Ah, vale, vale, voy bien, muy bien, muy bien Por ahora voy bien Lo que pasa es que el wey que va primero ¡Toma! Vaya, vaya aprovechada que me he metido el tío ¡A fondo, a fondo, a fondo, a fondo! ¡A fondo! ¡No, no, 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 no! ¡Que se me desvía! ¡Se me desvía! ¡Se me desvía! ¡Ah, me he enchuscado! Contra un piro ¡Es que tío! ¡Es que tío! ¡Las granjas y todo, fíjate! Por aquí fumigaba yo con la avioneta En el verano del 61 ¡Gira, gira, gira! ¡No, no, 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 no! ¿Espera, qué? ¿He pasado? No, el carrilado ¿Espera, ¿he pasado sí o no? Sí he pasado Técnicamente he pasado Oye, Roxy, ¿qué te iba a decir? ¿Qué se te hace ser último? Que ahora te voy a adelantar, tranquilo ¡Ah, no! ¿Qué me pasó? ¡Se mamó! ¡No me he pasado! ¡No me he pasado por poco! ¡No, no, 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 no! Mierda ¿Cómo que práctica? Cada vez que derrapo se va para tomar por saco Oh, lo he conseguido Vale, vale, vale Acabo de descubrir una cosa No hace falta pasar por en medio Simplemente pasa cercano Tu nivel de rendimiento es bajo ¡Hostia! Lo acabo de entender ¡Vamos! ¡No sé qué! ¡Pronix 84! ¿Cuánto es eso? ¡Oh, sí! ¡Sí, eso dicen! ¡Ah! ¡Me salí! ¡Me salí! No he podido, tío Esta vez no he podido ¡No mames! ¡Se me derrapa demasiado! ¡No mames! ¡Estábamos de los primeros! ¿Por qué siempre que escalo me tengo que caer? Bueno, hasta luego, eh Venga ¿Por qué? ¿Por qué siempre que lo conseguimos suceden estas cosas? No pasa nada Hemos hecho lo que hemos podido Ha sido bastante bueno Por no decir increíble ¿Vale? O sea, tú En coche de serie ¿Y yo? Compiezas Oye tú ¡Eh tú! ¡Oye! ¡No mames! En medio del vídeo ¿Te has ido? ¿Es en serio? Bueno, pues chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este vídeo Like si se lo merece Suscribiros si os apetece Y espero que os haya gustado este vídeo Para más vídeos así en mi canal Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!